de la fase regional en el municipio de Tame. Amigos del municipio de Tame, hemos recibido el día de hoy la buena noticia por parte del Ministerio del Deporte para celebrar una parte de los juegos intercolegiados de la fase regional en el municipio de Tame. Así que con esta buena noticia nos ratifica la gestión que hemos desarrollado junto a los demás congresistas y el señor alcalde Miguel Ángel Vasco. De esta manera también el Ministerio nos ha manifestado que la celebración de los campamentos juveniles también se pueden llevar a cabo en el departamento de Arauca. Estas y otra buena noticia le seguiremos dando a cada uno de los araucanos para que estén enterados de la gestión que desarrollamos desde aquí, desde el Congreso de la República. Es oficial que el municipio de Tame será sede de los juegos nacionales intercolegiados región Orinoquía. Decididamente defendimos al municipio de Tame junto a su alcalde, le pedimos el espacio a la ministra de Deporte, retomaron el tema, hicieron una nueva mesa técnica para evaluar que Tame tenía todas las posibilidades, las oportunidades y el derecho también de ser sede de estas importantes justas deportivas. Hoy agradecemos toda esa disposición y la voluntad para que Tame sea esta ventana de recibir a propios y visitantes en este gran evento deportivo sección juvenil. De verdad que estamos muy contentos de entregar estas buenas noticias, serán importantes recursos que lleguen al departamento de Arauca, que serán responsabilidad del interdepartamental de llevar su ejecución y por eso esperamos y estaremos muy atentos de que los habitantes del municipio de Tame tengan el privilegio de poder participar de todo lo que va a ser este gran torneo. Por supuesto que mostremos nuestra mejor cara, que seamos grandes ambitiones porque estamos seguros que este tipo de eventos de verdad van a mostrar esa cara bonita, esa capital turística que tenemos en el departamento y que haremos de estos juegos intercolegiados todo un triunfo para el departamento de Arauca. Invitada la ministra a acompañarnos y a todos ustedes a celebrar este gran triunfo para el departamento, para nuestro territorio.